muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo un par de noticias así de rapidez sobre todo ya no tanto porque hayan salido mucha cantidad de noticias sino porque me ha parecido curioso y me ha parecido bueno que es interesante traer este esta información a la comunidad así que bueno pues no voy a darle muchas vueltas la primera que es una tontería es que el road map actualizado de esta semana pues sólo han llevado a pulir lo que es la escopeta es el único cambio importante así que bueno pues nada del otro mundo y ahora sí vamos a hablar de lo que realmente nos trae aquí que no es nada más y nada menos que el mismísimo chris roberts y diréis que ha pasado algo importante esto lo otro bueno pues os comento hace unos días un youtuber se llama camura el que hace unos vídeos de probando se dedica a testear el juego a probar cosas y tal básicamente lo que puso encima de la mesa fue una pregunta bastante interesante qué pasa con el sistema de habitaciones no el sistema de espacios y la cuestión es que la última vez que hablaron de ello fue en 2016 han pasado cuatro años desde que nos enseñaron un vídeo sobre sobre esto sobre lo que son las habitaciones y cómo funcionaban etcétera en cierto modo sabemos que funcionan porque bueno si estáis dentro de una nave donde hay atmósfera y no tenéis el casco puesto pues no hay problemas si salís a un lugar donde no hay oxígeno pues inmediatamente pues os empezáis a asfixiar entonces bueno si es verdad que dentro de la nave hay una habitación por decirlo de alguna manera hay un espacio con oxígeno y fuera no esto se repite además hay cosas interesantes dentro del desarrollo como por ejemplo el hecho de que cuando salió la progler esa nave la nave tevarín que es de despliegue de tropas y tal se dice específicamente que tiene unos escudos para mantener el aire dentro aunque las puertas estén abiertas no sólo eso sino que esos escudos se pueden ver son están así en rojo y molan bastante no sólo con eso sino que además la cutlas al menos la cutlas red también debería de tenerla ahora aunque eso sí esa no tiene ningún escudo ni nada que se vea pero bueno tenerla la tiene en teoría pero bueno ya sabemos que lo que es la mecánica de que se vaya al aire al vacío pues pese a que sabemos que han estado haciendo pruebas no tenemos un conocimiento fehaciente y la sorpresa dónde está bueno pues la sorpresa está en que el mismísimo chris roberts en persona que hace ya pues años creo que no responde a nadie ni a nada ni nada pues a la respuesta de ha respondido no ha respondido a la pregunta y además ha respondido bastante con un tochazo interesante así que pues sin enrollarme más os comento qué es lo que dice el cristo empieza diciendo bueno que el sistema de room system el sistema de habitaciones ha estado en el juego durante bastante tiempo y que funciona completamente incluida la ecualización de gases barra atmósfera entre los volúmenes los de la sala incluidas las emisiones de la sala global también conocida como espacio abierto o el espacio vacío cuando te asfixias por falta de oxígeno es porque estás en una habitación sin suficiente oxígeno bien el sistema de habitaciones es básicamente la forma en que el juego describe los volúmenes de gas su presión densidad y temperatura por lo que un planeta tiene una habitación que sería su atmósfera y después una nave tiene habitaciones que son varios compartimentos incluso dentro de escuadrón 42 esa zona que se de coil no que es donde va a pasar buena parte de la historia también tiene su volumen descrito por una habitación entre comillas porque una habitación parece que es una palabra como muy común pero bueno se refiere a eso no a toda esa zona bien lo usan para el player status system es decir pues el oxígeno que tu personaje puede respirar también se usa para el vuelo atmosférico ya que el sistema de esa habitación no contiene toda la información en términos de densidad composición de la atmósfera también los gases que se utilizan y bueno que utiliza el modo de vuelo para saber la resistencia y la sustentación también el clima ya que algunos de los efectos atmosféricos terrestres están influenciados en parte por la temperatura de la habitación la densidad e incluso la composición de los gases de la atmósfera las estelas de condensación de las naves en atmósfera ya sabéis y en las nubes de gas espacial y los efectos de entrada atmosférica de las naves por lo tanto el sistema de habitaciones es muy importante para muchos sistemas y ha estado en estado citizen durante años bien yo quiero hacer un pequeño impas aquí me parece que en una en una pequeña frase por así decirlo ha dicho una cantidad de cosas brutal son cosas que en el fondo ya la sabíamos ya le hemos hablado otras veces pero ya sabéis que estas cosas se pasan se olvidan rápidamente y es que estamos hablando que las habitaciones tienen presión tienen densidad tienen volumen tienen sustentación para el tema de las naves tienen temperatura la composición de los gases o sea que es que es un nivel muy 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 alto para un juego estándar sabes que yo que yo sepa no existe ningún otro juego que sea o sea que lleve tan al límite un sistema de habitaciones no me parece brutal no se me se olvida no se olvida parece que es como un juego más y punto que sales de una zona y te asfixes pero no en la verdad es que está bastante bastante bien hecho pero bueno eso no queda ahí seguimos continúo hablando como parte de una respuesta que había dado otro otro desarrollador y lo que hace es aclararla dice que estaba diciendo que puede haberse perdido algo en la traducción ya que es posible que los términos internos no los conozca todo el mundo y ahora si viene la explicación es que la habita en las habitaciones el room system puede tener dos estados mutable e inmutable mutable significa que la habitación tiene una cantidad finita de densidad o presión o gases por lo que si abres una puerta al espacio desde tu aurora pues la habitación interna estará configurada para mutable no pues pues para mutarse la atmósfera interior se escapará al exterior lo cual hasta donde yo sé esto no lo he visto todavía dentro del juego inmutable significa que la habitación tiene lo que se considera una cantidad infinita de gas y su presión no cambiará las atmósferas planetarias son habitaciones inmutables al igual que el vacío del espacio cuando instalamos las habitaciones por primera vez cuando instalan perdón estoy leyendo directamente de su de lo que él ha escrito cuando instalan las habitaciones por primera vez en los vehículos no tenían un componente de soporte de vida y todo lo que tiene que está relacionado no con el tema de las ventilaciones por lo que no tenían una forma de suministrar más oxígeno a una habitación que ya lo había perdido por lo que los diseñadores establecieron las habitaciones de las naves de manera inmutable que es lo que hemos dicho antes que es el suministro infinito de oxígeno esto es una medida temporal porque de lo contrario en cuanto abras la puerta en el espacio bueno pues pierdes tu atmósfera y te asfixias si no te has puesto el traje claro todas las naves tienen habitaciones y de hecho la razón por la que la gente se asfixia ocasionalmente en una nave en algunas de las zonas de éstas es porque el volumen de la habitación no es suficiente o no se ha configurado correctamente o hay una parte de la nave que pues no tiene habitación o sea el sistema se entiende no porque si estás dentro de una habitación sí pero no tiene el sistema de habitación y sin una habitación pues no hay atmósfera y el juego trata todo lo que está fuera de una habitación como vacío por lo tanto no hay oxígeno bien pues hasta aquí bueno esto me responde un poco a lo que hemos dicho antes tal y como él mismo dicho todas las naves están en inmutable porque están a la espera de añadir cosas vale bueno por lo menos ya sabemos la razón bueno pues sigue diciendo tenemos la implementación inicial de los componentes de soporte vital y sus ventilaciones conectadas que funcionan internamente pero implementarlo para las naves llevará un tiempo ya que necesitan literalmente sondear las naves con un conjunto de componentes adicionales no sólo el componente de soporte vital sino todas sus ventilaciones tienen algunas otras características de sistemas sistémicas de las naves como por ejemplo cabinas más interactivas en las que han estado trabajando así como el sistema de fuego dinámico que hemos visto que también usa y afecta la habitación o la atmósfera que haya y una actualización del sistema de tuberías no que comparte recursos como la energía el calor el combustible la atmósfera entre los componentes que será más flexible y escalable por lo que es realmente una cuestión de programar cuando van a hacer esa van a transferir todas esas todas esas naves a la nueva configuración que él dice esperan que esté listo pronto pero bueno eso lo dice a modo de ya lo conocemos bueno todo el mundo ya sigue aclarando que todo el mundo tiene más trabajo que tiempo si es verdad que es más eficiente actualizar varias cosas a la vez en una nave para actualizarla es decir lo que no quieren es coger una nave vamos a hablar mal y pronto coger una nave abrirla actualizar una cosa cerrarla volverla a dejar pasan dos meses hoy otra cosa abrirla actualizarla cerrarla por verdad y sobre todo no por hacerlo con la nave en sí sino porque recordemos que en star citizen entre unas y otras hay una cantidad bastante grande de naves entonces claro cada vez que tienen que hacer alguna cosa de estas y tienen que retocar todas las naves antiguas pues es un trabajo extra bastante pesadito y que tienen pero que tienen que acabar haciendo por eso pues es lo que él dice no que quieren tener una serie de funcionalidades extra o varias para implementarlas todas a la vez vale hasta ahí a esta con respecto a esto quería comentar que el tema de las tuberías que pasan por las habitaciones el fuego dinámico el relleno de atmósferas dentro de cada una yo creo que todo eso es algo que están ahora mismo en un desarrollo importante porque por todas estas pequeñas pistas nos crean que nos han ido dejando con respecto por ejemplo el desarrollo de la mercury star runner que se ha hablado que han hecho alguna serie de cambios precisamente con este tipo de sistemas creo que va a ser una de las primeras naves que quizás tenga un pequeño delanto entonces han estado por eso están tardando un poco más porque están implementando cosas nuevas también el tema de las cabinas que las están haciendo bastante más interactivas y más realistas entre comillas no bueno pues quiero creer que bueno que están un poco liados no para ver cómo lo hacen pero claro esto es un poco como siempre una vez que lo logran hacer bueno pues ya es relativamente más fácil hacerlo en el resto de las de las naves bueno sigo con su carta y ahora es cuando viene la parte Chris Roberts aquí es donde ya se le va la pinza y no se explica cuál es el paso el siguiente paso o cuál es su sueño no bien dice que hay una gran cantidad de minijuegos o juegos sistémicos en los que han estado trabajando para que bueno que están funcionando en segundo plano en las naves cada uno de estos una vez juntos pues crearían una simulación de nave espacial no como ninguna otra hasta el momento y esto qué significa bien pues él mismo quiere darnos un ejemplo teniendo en cuenta no pues por ejemplo o partiendo de la base de el nuevo sistema de daño físico que ahora mismo están trabajando en él y dice que es una de las cosas en las que está bastante involucrado o sea que el mismísimo Chris Roberts está ahí prestando especial la atención a su pequeño baby el que está bien no porque no hacía mucho que no sabíamos nada de pero bueno ahí está bien el sistema todo esto relacionado también con sistemas de estado de fuego que ya hemos visto cómo estaban avanzando el sistema de salas o habitaciones las tuberías y el jugador bien pues dice así un proyectil balístico atraviesa el escudo de la nave que elimina parte de su energía cinética el de la bala pero no lo suficiente ya que la velocidad del proyectil era muy alta y su masa pues era la de un proyectil perforador de blindaje así que bien logra penetrar el blindaje y golpea un componente interno digamos que es un nodo de relé de potencia dice entre paréntesis que esto es algo en lo que están trabajando como parte de la refactorización del sistema de tuberías de dentro de la nave no sabes si las naves esto me da a entender que si las naves son muy grandes pues necesitará un relé de potencia no para que magnifique la potencia de alguno de los sistemas y lo envíe al otro lado de la nave y cosas así bien sigue el nodo de potencia sufre daños lo que le da la posibilidad de fallar mientras está en uso unos minutos más tarde el nodo falla y quema el fusible bien el tema de que algo que esté dañado pueda fallar o no eso ya está dentro del juego ya sabéis que los motores que han recibido daño pueden fallar pueden romperse y puede ser un problema para que el sistema ya lo tienen hecho lo único que tienen que hacer es aplicarlo no a este nuevo mini game mini gameplay no bueno sigo el fuego comienza a extenderse a lo largo de las superficies inflamables y provoca que se prenda todo la tripulación de la nave no se da cuenta porque bueno pues de que se ha producido un incendio en uno de los pasillos ya que están muy ocupados en luchar contra las naves que le están atacando a medida que el fuego comienza a engullir otros componentes pues también se van a incendiar evidentemente el ingeniero que está en el puente de la nave empieza a ver en la consola como empiezan a parpadear en rojo las cositas las lucecitas que le advierten que varios componentes han fallado y al mirar el esquema de su nave ve que se ha producido un incendio bajo la cubierta bien esto esto no existe como tal dentro del gameplay esto es algo que se supone que van a introducir en el juego no creo que sea especialmente difícil incluir una especie de chivato y sobre todo sobre todo con la nueva tecnología de building blocks que les permite quitar y poner cosas relativamente fácil y conectarlas también a otros sistemas de la nave bueno pues yo creo que eso entre comillas no sería lo de menos pero bueno no es algo que no está pero que está bastante programado por lo que ve bueno sigo el ingeniero decide sellar las puertas del mamparo del pasillo para contener el fuego lo cual bueno pues consumiría el oxígeno y dejaría el fuego cerrado pero las puertas no tienen energía ya que el nodo de energía está apagado movidón comunica a uno de sus compañeros de tripulación que deje la torreta agarre un extintor y apague el fuego que se arrastra lentamente hacia la planta de energía y bueno esto son cosas que es muy básica el fuego que llega a la planta de energía de una nave o por ejemplo a los almacenes de munición pues son dos formas seguras de que tu nave explote evidentemente o sea imagínate en un barco no del siglo 15 16 17 que se va que haya un poco de fuego que se dirija ahí a la santa bárbara y te hinchas de rey sabes a tomar por saco todo el mundo así que bien seguimos avanzando con el sistema de daño físico las naves no explotarán cuando sus puntos de vida lleguen a cero explotarán porque algo dentro de ellos se volvió crítico y explotó debido por ejemplo los daños o el calor lo que eso que provocaría daños en todo lo demás voy a hacer un impasse aquí porque esta frase me parece brutal me parece me encanta me parece un tipo de esto añadiría un gameplay al juego espectacular o sea que tú con tu cañón de asalto gatlin o minigun o como lo quieras llamar tu arma balística muy pro dejes a una nave o sea la destruyes pero la dejes relativamente intacta sólo que si no explotaría nos queda no quedaría hecha pedacitos si no le das por ejemplo al combustible o si no le das por ejemplo directamente los motores y o alguna parte de la carga lo cual me parece brutal me parece brutalísimo y se están trabajando en esto ahora mismo bueno 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 total sigo que me emociono yo solo en tititi por donde iba ese daño afectará la capacidad de funcionamiento de la nave o su integridad estructural por lo que también podría convertirse en un cascarón sin vida rápidamente bien eso es lo que decía cuando el miembro de la tripulación llega al pasillo donde se ha producido el incendio ya se ha consumido una gran cantidad de oxígeno dentro de la habitación no lo que es el pasillo y ha liberado gases nocivos por lo que el miembro de la tripulación no puede respirar y se retira se retira rápidamente para ponerse el traje y el casco que recién sea resistente al fuego el ingeniero desesperado logra desviar energía del nodo destruido a través de un nodo secundario que restaura la energía a suficientes puertas del manparo por lo tanto se da cuenta de que hay una exclusa de aire externa en el área sellada abre esa exclusa de aire ventilando el oxígeno que hay en los pasillos es decir tirándolo fuera tanto los pasillos como las habitaciones no selladas y al fuego pues le deja sin oxígeno no le deja fuera sin capacidad de arder entonces el miembro de la tripulación que se había ya se había vestido adecuadamente pues puede extinguir el fuego que quede no más allá de la fuente de la puerta del manparo antes incluso de que pueda volver a aumentar el ingeniero vuelve a sellar la exclusa de aire y permite que el sistema de soporte vital reponga el aire en la zona que ya ya estaba sin fuego y una vez hecho esto el ingeniero abre la puerta del manparo permitiendo al miembro de la tripulación entrar con su fusible de reemplazo para el nodo de energía que se había roto de manera que podría reparar ese ese nodo de energía la nave vuelve a tener energía correctamente y bueno el tío puede volver a su torreta y si no ha muerto para el momento pues pues volver no dice han estado cerca pero la nave todavía sigue vivo viva y luchando buah chaval o sea esta es una una un ejemplo súper cinematográfico porque ya sabéis que chris robert es así es una idea de olla pero me parece un gameplay que es lo que él mismo ha dicho el tema de los gameplays sistémicos enganchando una funcionalidad con otra de manera que algo que solamente es juego que no está relacionado con la historia con el lore con eso lo son solo son mecánicas te pueden hacer pasar un rato brutal sale dentro como experiencia de juego así que bueno pues sigo porque ya sólo le quedan un par de parrafitos dice lo que describo será posible una vez hayamos terminado e implementado los sistemas en los que estamos trabajando sé que puede ser frustrante esperar toda esta funcionalidad de este online pero les prometo que todos están trabajando de la manera más ardua e inteligente posible para llegar allí dice sólo buscamos un nivel más alto de juego sistémico que la mayoría de los juegos o bueno que todos los juegos y diseñar todo esto para que funcione el modo multijugador a la escala que es star citizen pues no es fácil por último dice estoy muy interesado en hacer que la jugabilidad de star citizen sea lo más sistemática posible ya que creo que esto abrirá muchas posibilidades de jugabilidad emergente e inmersiva la desventaja de este enfoque es que lleva más tiempo ver los resultados que por ejemplo las acciones de scripting es decir lo de programar programar las cosas en plan que se lancen como un pequeño vídeo no y punto no cosas así pero a largo plazo y para la capacidad de las personas de perderse en el universo de star citizen durante muchos años pues es necesario construir primero los sistemas fundamentales y hacer que interactúen entre sí antes de que se haga evidente el alcance y el enfoque total del juego con los mejores resultados y con esto termina su carta bueno pues que os parece brutal brutal me parece impresionante el único problema de esto es el tiempo claro evidentemente ya lo dicho él no es fácil esto lo otro están trabajando en ello y tal me gustaría saber en qué punto están porque claro uno se cansa pero bueno pues por lo menos la intención es muy buena así que nada pues con esto hemos terminado esa enorme carta o esa respuesta no quedaban con respecto al sistema de habitaciones espero que os haya parecido interesante por cierto he leído antes un una duda no que estaba rondándole a la gente de la comunidad y es que al parecer había una serie de ficción que estaba empezando a ser rodada por un tal chris roberts y la gente se estaba echando las manos en la cabeza diciendo pero cómo es posible que chris roberts esté ahora con esto lo otro es el mismo chris roberts que ha pasado no pues ya le preguntaron a todos al otro y a él y ya hubo una respuesta oficial no es chris roberts en nuestro chris roberts sigue con star citizen involucrado al 100% con star citizen y no está en otros proyectos y ahí abandonando esto que sería ya lo último vaya así que bueno eso un peso de encima que nos quitamos así que nada pues decirme qué os parece esto o sea yo os voy a dar mi opinión yo creo que esto esto me pone los pelos de punta sea cuando esto esté en el juego será algo brutal será algo espectacular eso por una parte por otra parte como ya hemos aprendido cómo funciona este desarrollo sé que esto no va a estar y voy a decir pasado mañana esto no va a estar en un año y mucho me temo que quizás tengamos que esperar a lo mejor un par de años y bueno pues esto esta es mi opinión ahora mismo hace ya muchísimo tiempo por ejemplo que vimos cómo funcionaba por ejemplo tony zurobeck hace ya algún tiempo en la citizen con esta última que hubo del año pasado nos habló del sistema cuanto a mí del sistema de equilibrio de mercado esto y nos enseñó algo brutal la demo que vimos se fue espectacular y para yere parecía que era algo que estaba ya casi acabado y ha pasado casi un año y no hemos vuelto a saber nada más de él no entonces bueno pues si esto pasa con algo que hemos visto y que hemos visto cercano pues imaginaos con algo como esto no que solamente sabemos que están trabajando en ello bueno a lo mejor es que hoy estoy un poco negativo quién sabe pues nada chicos de decirme me parece muy interesante cuáles son vuestras opiniones decirme qué os parece pero si puede ser una opinión seria ahora me digáis esto es un timo es humo bueno ya ya sabemos no no voy a devolver el juego pues lo devuelves pero a mí a nosotros no nos lo contéis de decirnos qué os parece esto está esto si os parece interesante una buena idea una mala idea si preferís que tenga menos detalle y que sea un peor juego pero queréis pero yo lo queréis antes no no sé lo que sea ya vosotros nos diréis pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo like comentario estilo otro lo de siempre chicos nos vemos en el universo chao y 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